Y interrumpimos esta información porque nos vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con María Jiménez que nos tiene más detalles de lo que es el trabajo que viene realizando el Gobierno Nacional. María, te escuchamos en vivo. Información de interés nacional y actualizada vinculada a la prevención, control del COVID-19 en nuestro país. Las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Muy buenas tardes. Bueno, queríamos informar a toda Venezuela sobre el desarrollo de las actividades del día de hoy por parte de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. En horas de la tarde, temprano, sostuvimos una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Luis Parra, y su junta directiva. Que surgió de una propuesta del Parlamento venezolano en la reciente reunión del Consejo de Estado que había convocado el presidente Nicolás Maduro, justamente para ver acciones en conjunto, en consulta, para hacer frente tanto a la pandemia por el COVID-19, como las amenazas que hoy desde el Gobierno del señor Donald Trump se hacen contra nuestra patria. Hemos recibido por parte de la Asamblea Nacional una serie de propuestas que serán elevadas al presidente Nicolás Maduro para su valoración y para su incorporación en el conjunto de acciones que estamos desarrollando, bueno, como país, como toda una nación, para enfrentar esta terrible pandemia que azota hoy a la humanidad. Queremos informar que igualmente en la reunión sostenida con la Comisión Presidencial fueron actualizados los datos sobre el número de casos en Venezuela. Hoy tenemos que decir que del proceso de detección de nuevos casos, Venezuela tiene hoy dos casos nuevos, dos masculinos, origen del Estado Trujillo. Con profundo pesar debemos informar a toda Venezuela que uno de esos casos que hoy reportó positivo falleció. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y en general a la comunidad. Es lamentable que tengamos que informar esta serie, bueno, de informaciones que afectan la vida de algún ciudadano venezolano. falleció, era un paciente masculino de 64 años del Estado Trujillo. Fue contagiado por una persona, un hijo, que llegó de Ecuador y Perú. Fue contagiado, lamentándolo mucho, su padre, bueno, tenía varias enfermedades de base. Entre ellas, una enfermedad broncopulmonar obstructiva, que cada tres meses, cada cierto tiempo, era recurrente en la hospitalización, dada la complejidad del cuadro pulmonar. Era además hipertenso, diabético y fumador. Este paciente inició, presentó síntomas a partir del 22 de marzo. Quiero resaltar que cuatro días antes, tenemos registrado en la encuesta Patria, que había respondido a la encuesta y no presentaba síntomas. Sin embargo, cuatro días más tarde, empezaron los síntomas y el día 30 de marzo, decide ir a un hospital en el Estado Trujillo, falleciendo la noche de ayer. Igualmente, con profundo pesar, debo informar que hace pocos minutos, falleció uno de los primeros casos que se encontraba en terapia intensiva, en una clínica privada del este de la ciudad, un señor del Estado Miranda, de 63 años, y bueno, lamentándolo mucho, nos acaban de informar, y eso eleva el número de fallecidos en Venezuela a cinco fallecidos. Es por eso muy importante tomar todas las previsiones, que se atiendan todas las recomendaciones, todos los lineamientos. Es importante otro dato, que el otro caso nuevo que aparece hoy en el Estado Trujillo es el hijo de uno de los fallecidos del día reportado el día de hoy. Eso llama la atención por lo que decíamos hace apenas unos días, y es que el contagio se da también cuando la persona está en su domicilio y contagia al resto de la familia. Este es el típico caso donde fue contagiado todo el núcleo familiar, y lamentándolo mucho, bueno, uno de ellos fue seriamente afectado, el padre de uno de estos jóvenes, y falleció la noche del día de ayer. Queremos también informar a Venezuela que el número de recuperados asciende a un 29%. Es muy importante el seguimiento, que nosotros permanentemente, a través del Ministerio de Poder Popular para la Salud, a través del sistema Barrio Adentro, hacemos seguimiento de cada uno de los casos, incluidos los casos ya recuperados. Y cinco pacientes se encuentran en terapia intensiva. Quiero mostrar para el día de hoy cómo se encuentra la encuesta del sistema PATRIA. Para ingresar a esta encuesta, solamente al usted acceder a la plataforma del sistema PATRIA, solamente requiere su número de cédula. Al día de hoy, a esta hora, han respondido a la encuesta 16.883.150 personas. De allí se derivaron que el sistema de salud público venezolano debe visitar 111.230 personas. Y ya, gracias al despliegue de 14.000 trabajadores que están haciendo este despistaje amplio y personalizado con estudiantes de medicina, con la milicia, estudiantes de enfermería y todo el personal médico de Barrio Adentro, ya se han visitado a 74.031 personas. Muy eficiente esta encuesta a los fines de definir el mapa de salud en Venezuela. Muy importante también para definir cuál es la población a la cual nosotros, a través de las pruebas rápidas, estamos entonces dirigiéndonos directamente a hacerles la prueba rápida, así como también habíamos definido el universo de viajeros. Recuerden, el principal vector inicial de contagio en Venezuela se derivó de los viajeros que ingresaron a nuestro país en el mes de marzo. Y hemos entonces, a partir de esos viajeros, a partir de sus contactos directos, a partir del contacto también directo de las personas que ya son positivas por las pruebas PCR, ese es un universo que nosotros estamos atendiendo con este despistaje masivo, ampliado y personalizado. Nosotros seguimos en esa labor, gracias a la asistencia humanitaria de la República Popular China, de la Federación de Rusia, que Venezuela hoy cuenta con una de las mayores tasas de despistaje a través de pruebas por número de habitantes. Ustedes lo podrán ver, lo han visto, lo han apreciado en imágenes, donde está desplegado el sistema de Barrio Adentro, casa por casa, haciendo la prueba. Ustedes también, muchas de las personas les está llegando a través del sistema patria un mensaje diciéndole a qué centro de salud debe dirigirse para realizar la prueba. Muy eficiente este mecanismo para nosotros continuar manteniendo aplanada la curva en Venezuela y que nunca llegue a ser una curva exponencial, como estamos viendo en algunos países, lamentándolo mucho, de nuestra región. Hoy arribamos al día 17 de la cuarentena. Hoy, más que nunca, se requiere la cuarentena. Siempre nuestro reconocimiento a su principal protagonista, que es el pueblo venezolano, con su sacrificio, con su gran disciplina, con su gran responsabilidad. Porque, como habíamos informado, ya el vector viajero se complementa y pasa, traslada los niveles y las cadenas de contagios al nivel comunitario. Si nos quedamos en nuestras casas, nos cuidamos nosotros, cuidamos al vecino, cuidamos al prójimo, cortamos con la cadena de transmisión. En las cuatro etapas que ha señalado el Presidente de la República. La primera etapa, la contención de la pandemia hacia nuestro país. La segunda etapa, cortar con las cadenas de transmisión. Una tercera etapa, que es el control de la pandemia, donde estamos ahorita desplegando todos los esfuerzos para que nuestra curva siga y se mantenga por siempre aplanada. Y una cuarta etapa, que veremos en las próximas semanas, es la esperanza de todo nuestro pueblo de retoma de la normalidad relativa. Bueno, nosotros tenemos que tener mucha conciencia de que hoy más que nunca es necesaria la cuarentena. Que solamente salgan a las calles los trabajadores de los sectores excepcionados. Los trabajadores de la salud, los trabajadores que garantizan la producción, la distribución, la comercialización de alimentos, los trabajadores que garantizan la producción de medicamentos, su distribución y comercialización, los trabajadores que garantizan la no interrupción de los servicios esenciales. Son las únicas personas, junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad que, sin duda, están autorizados para no cumplir con la cuarentena. Es muy importante. Venezuela tiene una curva aplanada. Pero reiteramos y llamamos a la reflexión que Venezuela tiene una extensa frontera con Colombia que posee, exhibe una curva exponencial. Venezuela tiene una curva exponencial y donde, además, su presidente cada día enfatiza aún más la irracionalidad para el control de esta pandemia en su país. Quiere decir que Venezuela tiene frontera con dos principales focos de contagio, con dos principales focos de transmisión. Yo quiero actualizar los datos del mundo al día de hoy en lo que tiene que ver con el número de casos. El mundo hoy, es muy triste lo que vamos a decir, pero ya el mundo llegó a un número de casos de personas contagiadas de un millón siete mil setecientas noventa y seis personas y de fallecidos cincuenta y dos mil seiscientos once. Pero fíjense ustedes, los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos, esto hace ya como dos horas, ahorita debe ser otro número, doscientos cuarenta mil trescientos noventa y cinco personas contagiadas. Esto representa, en un solo país, escúchese bien, en un solo país representa el veinticinco por ciento del total de casos de contagiados en el mundo. ¿Producto de qué? De la indolencia, de la irracionalidad del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que abandonó al pueblo estadounidense. Siempre enviamos desde acá nuestro mensaje de solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense lo que está ocurriendo en Nueva York, las imágenes realmente conmovedoras, son espantosas, como lo que ocurre también en nuestra hermana Ecuador, donde, bueno, Guayaquil y las calles son fosas comunes, pero también estamos viendo imágenes muy cruentas en Nueva York. Y el mismo Estado pide solidaridad del resto de los Estados Unidos de Norteamérica, de sus autoridades centrales, nacionales, y allí está la crisis, allí está la crisis. Yo quería mostrar, fíjense, hace una semana decíamos acá que el número de personas desempleadas llegó a los tres millones trescientas mil personas. Al día de hoy, en el mes de marzo, ha reportado hoy el Washington Post, por cierto, no fue Ciudad Caracas, el Washington Post reporta 10 millones doscientas mil personas desempleadas. La primera semana de marzo había en los Estados Unidos 282 mil desempleados, que ya era bastante. Para la semana número dos, tres millones trescientos mil, como habíamos informado oportunamente. Pero la semana número tres, seis millones seiscientos mil, y eso cierra con diez millones doscientas mil personas desempleadas. La curva del desempleo es idénticamente exponencial y duplica, como duplica el número de contagiados. Quiere decir que a la terrible pandemia del COVID-19 se le suma la política de espalda a los trabajadores de ese país, donde a medida que se incrementa, que se acentúa el número de casos de contagiados, van recrudeciendo el desempleo en los Estados Unidos. Vemos la diferencia. Las políticas que el presidente Nicolás Maduro, lo primero que dijo, fue inamovilidad laboral. Y me ha pedido informar que para el mes de abril, ya él aprobó importantes dos bonos de patria, y el bono Quédate en tu casa, además de un incremento en los ingresos por el sistema Hogares de la Patria. Allí uno ve la diferencia de modelos. Los modelos históricos, el monroísmo y el bolivarianismo, de justicia social, de inclusión social, de igualdad social. Y vemos también la profunda hipocresía del gobierno del señor Donald Trump, donde ayer se atrevió a amenazar cobardemente al pueblo venezolano. El día de ayer él dijo que está lanzando una operación en el Caribe para proteger al pueblo de los Estados Unidos del narcotráfico. Hipocresía, doble moral, la selectividad política para cumplir objetivos que nada tienen que ver con proteger al pueblo de los Estados Unidos. Si quisiera proteger al pueblo de los Estados Unidos, dicta inmediatamente la inamovilidad laboral en ese país para evitar los despidos masivos que están ocurriendo en este momento en Estados Unidos de Norteamérica. Si quisiera realmente proteger al pueblo de los Estados Unidos, ¿por qué tuvo la conducta irracional, indolente, de negar lo que eran los efectos de esta pandemia y no tomar las medidas oportunas y tempranamente como ha debido hacerlo y no lo hizo? Y quiere ahora tapar esta profunda crisis sanitaria y humanitaria que está azotando al pueblo estadounidense, quiere taparlo con una agresión contra Venezuela. Bajo una de las peores falsarias además, el principal aliado de Estados Unidos en la región es el principal productor de drogas en el mundo, certificado así por las Naciones Unidas y por las agencias especializadas en droga. Colombia es el principal productor. Cuando usted ve este mapa, hay que mostrarlo mucho y repetirlo mucho. Por el Pacífico Occidental, aquí está Colombia, por el Pacífico Occidental, se va el 84% de la droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Principal consumidor de drogas del mundo. Si quiere proteger a su pueblo, señor Trump, dedíquese a diseñar políticas para prevenir el consumo de drogas en su país. Si quiere proteger al pueblo de los Estados Unidos, debería evitar, por ejemplo, que el sistema financiero estadounidense se preste para legitimar los capitales que se derivan del narcotráfico en el mundo. Y tendría usted también que tener unas políticas reales de lucha conjunta con su principal aliado para evitar la producción de drogas. Sin embargo, debemos recordar, Plan Colombia, por ejemplo, en sus distintas etapas, incrementó, en Plan Colombia, fueron importantes recursos que dieron las administraciones estadounidenses en el pasado para la lucha contra la producción de drogas en Colombia. Dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. Y el resultado, duplicaron la producción de drogas, de cocaína, en ese país. Afortunadamente, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que estamos listos para las coordinaciones que correspondan con el principal productor de drogas del mundo, vecino de Venezuela, Colombia, con el principal consumidor de drogas del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, que se activen los mecanismos de cooperación contemplados en las convenciones internacionales en esta materia, para que si sinceramente quisiéramos atacar y prevenir este flagelo, bueno, aquí está, como siempre, la disponibilidad legal internacional del gobierno del presidente Nicolás Maduro para atender esta situación. Así que, bueno, estos han sido uno de los temas que hemos abordado el día de hoy. Lamentándolo mucho, con dos fallecidos, pero seguimos atendiendo diariamente, aplicando los protocolos indicados por la Organización Mundial de la Salud y aplicando los protocolos de la Comisión Presidencial que cuenta con asesoría internacional de primera mano, como la delegación de especialistas que ha llegado de la República Popular China, videoconferencias que hemos hecho con expertos europeos de España y de Italia para nutrirnos de esas experiencias. Todos los días tenemos contactos con quienes están allí en los hospitales atendiendo los casos de COVID-19 en países europeos y con la asistencia técnica de la Federación de Rusia. Muchísimas gracias. Cifras actualizadas que daba a conocer la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez. Ha abordado importantes temas en el ámbito del diálogo, en el ámbito de la prevención y control del COVID-19 en nuestro país y en el ámbito internacional. Se registran justamente 146 casos por contagios en nuestro país. La cifra, el número de dos fallecidos para un total de cinco personas, la cifra y el número de cinco personas fallecidas a la fecha. El día de hoy se ha entregado por parte de los dirigentes y diputados de la Asamblea Nacional de un conjunto de propuestas como parte del Consejo de Estado. Fue entregado al Ejecutivo Nacional que estarán vinculadas justamente a este mismo del COVID-19 en articulación de estrategias y de propuestas para sumar esfuerzos en ese llamado que ha realizado el Ejecutivo Nacional. Con estos datos queremos retornar al contacto a los estudios. Adelante.